...una novedad, pero de las últimas noticias yo me quedé y la guardé, porque me llamó mucha la atención el título. El título que puso Raúl Álvarez tenía que ver con la preocupación, la preocupación dice, salven la costanera de Patagones antes que sea tarde. Yo me acuerdo haberla caminado, era un poco el desafío cuando íbamos a Viedma. Salir desde la prefectura de Viedma y uno tiene todo un caminito por la costa de Viedma, cruza un puente, hace toda la costanera, por un caminito siempre, de Patagones cruza el otro puente y por otro caminito llega al punto de partida, sumando, esto lo aprendí de Daniel Ferrer, sumando 10 kilómetros de caminata, perfecta, además en un ámbito fantástico, con los sonidos de la costanera, que el río, que esto, que lo otro, una bellísima caminata que se proponía siempre. Pero nunca vimos que pasara algo raro, es cierto, hace rato también, para que salven a la costanera de Patagones. ¿Cómo se puede traducir en otras palabras, Raúl? Bueno, a ver, todo eso que vos acabas de decir es muy cierto, lo único que no es cierto es que Daniel Ferrer la caminaba. No, 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 un momentito, en honor a la figura del querido amigo en común, quiero decir que él me lo contó y me lo recomendó, nunca me dijo que lo hubiese caminado. Ah, porque él decía que hacía bicicleta también por la costanera de Viedma, y ahí daba dos pedalazos y hablaba con la gente, y después se consideraba ciclista, ¿viste? Era así, qué historia. Es como que yo te diga que yo soy periodista, más o menos lo mismo. Bueno, ¿y por qué hay que salvar la costa de Patagones? Mira, justo se da una controversia, y es muy complejo el tema, mi planteo de salvar la costa de Patagones es porque el curso del Río Negro está socavando lo que se conoce en Patagones, fundamentalmente la zona del Malecón, para aquellos que han estado alguna vez por aquí, es la zona del Puente Ferro Carretero, este que vos decías que caminabas para poderlo cruzar e ingresar a Patagones, y esto es porque la autoridad de cuencas que la integran Neuquén, Río Negro y la Provincia de Buenos Aires, lo único que ha hecho en los últimos 5, 10, 8, 10 años es pagar salarios, y a veces ni eso porque están los salarios atrasados, no está invirtiendo como corresponde para sostener la ribera del Río Negro, tanto la Marqueroen Sur, que corresponde a Viedma, pero así el daño es muy menor, no es visible todavía con gran preocupación, y si en cambio sobre la Marqueroen Norte, sobre el lado de Carmen de Patagones, está socavando parte de algunos murallones que vos debes conocer muy bien, que tenía en partes el río, como así también la defensa costera, y lo que es peor aún, está rajando hasta parte del pavimento, que fue hecho un asfalto que tendrá, calculo yo, unos 5 años, a ver, será ese 6 que está en la gestión, unos 8 años debe tener el pavimento en esa zona, que es lo que le cambió la cara para que la gente lo recorra permanentemente todo el tiempo, y vemos que como no hay inversión, en cualquier momento los murallones se caen hacia el río y también se va a caer parte del pavimento, con lo cual esa zona va a quedar intransitable, y es una zona que en el verano la gente la utiliza de sobremanera para usufructuar los beneficios del río, y también todos aquellos que andan en bicicletas, los runners, y la gente hasta los días feos transita por esa zona para mirar el río y salir a visualizar algo diferente y mirar la naturaleza desde ese ámbito. Por eso, lo que estoy planteando no está exagerado, sino es una preocupación, porque además lo hablé con el presidente de la Autoridad de Cuenca, que hoy es un hombre que representa la provincia de Buenos Aires, con lo cual debiera defender los intereses del partido de Patagones en todo su contexto y los intereses de la provincia de Buenos Aires, y como Patagones es provincia de Buenos Aires, por añadidura debería defenderlos también, vemos que no está muy preocupado. Le hice un reportaje y me dijo, el intendente me alcanzó alguna idea del tema, que yo le voy a poner empeño para que la provincia pueda hacer alguna inversión. En realidad él tendría que tomar el toro por las astas y reclamarle a las autoridades bonaerenses que vía el dinero que debiera ingresar a la Autoridad de Cuenca, porque no cobran lo que deben de cobrar por las regalías hidroeléctricas, se invierta como se hacía otrora en toda esta margen del río Negro, y que estaba tan lindo y que además no generaba ningún tipo de riego. Hoy eso no se está haciendo y se está hablando mucho, por decisión política de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, de llevar un acueducto para consumo humano que llegaría en principio hasta Pedro Luro, es decir, en las puertas de Villarino, y le debería llevarlo a Bahía Blanca, a Coronel Rosales, y como se lo dije a Sergio Massa y al propio gobernador bonaerense, si uno se descuida para ello en la Patagonia se es hasta al lado de la General Paz, cosa que no es, y que en honor a utilizar recursos patagónicos la quieren estirar cada vez más arriba en el mapa. Disculpame, lo que estás diciendo realmente, todavía estoy repensando lo que decís, porque justamente, es decir, por caños, petróleo puede ser, agua ahora puede ser, por cables, energía, todo vía para allá, para el norte. Como siempre. ¡Qué barbaridad! Pero además yo le estoy reclamando también a las entidades ruralistas, porque se habla de un acueducto turístico ganadero, perdón, que ya Kicillof lo echó por tierra, con lo cual Patagones no va a poder regar, a lo sumo va a tener agua para consumo en sus localidades del interior del distrito. ¿Cuáles serían? Y serían Cardenal Cagliero, Bahía San Blas, Casas, Estroeder, Villalonga y Juana Pradere. Eso sería en el partido Patagones y Pedro Luro en el partido Villarino, pero todos sabemos que la idea es seguir avanzándolo, porque ya en estos últimos días reclamaron la utilización del recurso hídrico, Coronel Rosales, Bahía Blanca, todo el mundo ya se está broquelando para que el caño de agua sea para consumo humano, no para riego, y que avance hasta esos lugares de la provincia de Buenos Aires. También debo decirte que el caudal del río ha menguado muchísimo, y también debo decirte que Patagones, sobre su margen norte, en lo que se conoce como el Camino del Meridiano, que une Carmen de Patagones con la localidad rionegrina de Guardia Mitre, porque la gente debe saber que Guardia Mitre está sobre la margen norte del río Negro, no como el resto de la provincia del río Negro que está sobre la margen sur. Patagones está sobre, Guardia Mitre está sobre la margen norte. Bueno, así hay varios emprendimientos privados que captan muchísimos, miles y miles y miles de litros de agua, y que la autoridad de Cuenca no les cobra el canon porque no saben cuánto gastan, y porque por política hace más de 8 o 10 años que esta gente está llenándose los bolsillos de plata, y hay un canal que es muy parecido al canal principal del Idevis, que está sobre suelo bonaerense, y nadie cobra regalías por eso. Una verdadera vergüenza. Déjame preguntarte en este punto lo siguiente. Si el caudal del río Negro merma, ¿quiere decir que en marea alta, por ese mismo terreno, el mar gana también más espacio? No, en realidad lo que ocurre es que en realidad sube aquí, cuando está la pleamar en el mar, valga la redundancia, contiene el ingreso de agua al mar, por eso crece el río aquí en nuestra zona. El río no crece en toda su extensión, crece en esta zona de Viedma, Patagones. Cuando el caudal es menor, simplemente el mar recibe menor cantidad y avanza, pero no de una manera que pueda complicar, digamos, la salinidad del río Negro. Ah, perfecto. Pero sí... O sea, no está el problema para las cooperativas, ponele, tanto de Patagones como de Viedma. No, no, para el servicio de agua potable no está comprometido. Lo que sí está comprometido es que Patagones, por ejemplo, el verano pasado, en varias oportunidades tuvo problemas de agua en toda la ciudad, porque las bombas de captación quedaban en seco, porque el caudal del río Negro cuando bajaba era absolutamente inferior a lo que históricamente era y por tal motivo no captaban las bombas. Y ahora están haciendo un reservorio de muchísimos litros, pero es eso, es un reservorio y el problema de la captación va a seguir estando presente, salvo que la provincia invierta para que haya una bomba que pueda avanzar más metros hacia adentro del río. Pero bueno, es todo a invertir, digamos, ¿no? Bien. Oíme, para ir finalizando, y te agradezco semejante tiempo, el que se avanza es Mapuchito Noticias. ¿Cómo es el contacto, el arreglo con tus amigos de campeones que ya es realidad, Raúl, querido? Bueno, te agradezco que me des ese pie. La verdad que para mí es un orgullo ser parte del equipo de campeones, en el sentido que en mapuchito.com.ar, que es parte del grupo, podemos escuchar en vivo las 24 horas del día la radio de campeones. Aquellos que les gusta el automovilismo tienen campeones las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de mapuchito.com.ar. Y también en nuestro canal de YouTube, que estamos llegando a los 11.000 suscriptores y a los 6.200.000 visitas en 15 meses de nuestros videos, pueden encontrar todos los videos que genera Campeones, que también los tenemos como propios, como toda la programación de campeones, allí en el canal de YouTube. Así que para nosotros es un honor, una responsabilidad y una obligación de hacer las cosas bien, porque todos sabemos lo que significa campeones, ¿no? ¿Cuándo te venís a Madrid en unos días? Mirá, tengo un serio inconveniente familiar con esto de mis salidas, porque me están mandando para todos lados y vos sabés que mi compromiso con el laburo a veces me está inhabilitando y estoy como medio parado. ¿Tú a las horas del día? Sí, pero además tengo que hacer ese viaje a Madrid. Mirá, tengo también previsto un viaje a Buenos Aires y te lo cuento así en dos segundos, porque quiero hacer una nueva nota con Caíto Leñani, pero cara a cara, que es el máximo responsable de campeones. Qué personaje, sí. Sí, bueno, tiene una historia, es la historia viva del automovilismo. Bueno, avísame cuando esté en la página subida, si ya lo decimos por acá para verla, sobre todo. Seguro, que sí, bueno, quiero hacer una buena nota con mi amigo Freddy Storani. Digo, tengo pautado Buenos Aires 4 o 5 reportajes y me falta la decisión de ir. Pero bueno, ya tomaré conciencia que no todo es noticia ni todo es trabajo, o por lo menos... Que hay maristos y pescados y corderos que atender. Y por sobre todas las cosas hay un amigo entrañable como sos vos, que vale la pena hacer el esfuerzo para ir. Raúl, querido, gracias por atenderme este buen rato, un gusto escucharte. No, un gusto para mí charlar con vos, un saludo a toda tu audiencia, que sé que es muchísima, y mucho más de la que vos te crees, porque aquí en Patagones hay gente que te escucha, hay gente que te escucha en general con esa, y ya te lo he demostrado que te escuchamos por aire, y te lo he mandado a los audios cuando te estamos escuchando por aire. Sí, señor. Así que... Te mando un gran abrazo, amigo. Si la gente habla de AM sabe que habla precisamente de tu radio. Un abrazo enorme y gracias por todo. Chao, querido, un abrazo. Abrazo grande. Chao, querido, un abrazo grande.